y y me ha ido muy mal últimamente a mí en la vida leo yo estoy pensando abre bajito tu techo en la mano yo no estoy pensando en tirarme de adelante un carro mira porque el diablo está roto mátate viene mario como yo me doy cuenta que el viejo leo puede raza o sea si le jalo el pellejo en el cuello atrás y grita no es raza déjame mandar que le hagan eso déjame yo probar para saber si leo puede raza si o no está bien no 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 tú pareces las mujeres cuando están despechadas que dicen que no vuelven con un hombre de que lo que se deben dos tragos están llamando sus tígeres yo no quiero llevar un camilla aquí y bueno cállate la tienda tiene alante ya el gordo me pregunto por ti el gordo tiene que viene agua como que viene agua va a llover y tú no ve cómo está un poco nublado a mí me llaman pero a mí me dice que a ti te dice el leopold amé el favor escúchame él me está diciendo que tú te montaste en este carro ahora me falta una cosita roja que estaba aquí adentro me la dio tú estás loca tú abriste el baño y lo cogiste tú no usted me la dio tú estás el diablo yo pensé que tú me lo hubieras dado por eso yo lo cogí te apure me deja mi casa no te pongas así no es una cosa mala tú crees que una mujer del calibre mío tiene la necesidad de rubar hey mi gente como están estoy por aquí solamente para recomendarles una bachata súper diferente una bachata muy dura muy linda de verdad está en la descripción de este video y en la tarjetita y te va a salir al final de este video así que ve a escucharla que sé que te va a gustar algo determinadamente diferente oye a mí el llamaquito se va a quedar con toda la bachata así que ve a escucharlo y suscríbete a su canal dale para allá oye la canción está durísima de verdad si te la recomiendo por algo ve a escucharla y y y y hay un hoyo hay un hoyo hay un hoyo en la orilla del mar hay un palo hay un palo hay un palo sembrado en el hoyo hay un palo sembrado yo le voy a decir que se tome su tiempo que yo estoy con tu amigo aquí yo estoy acompañado dónde va vine vine a hablar contigo y a decirte tus virtudes ese viejo lo conozco yo hace mucho miguelito ese viejo yo siempre lo he querido porque siempre ha sido una persona sí y por dios gracias a dios oye ese viejo yo nunca me he quitado de al lado miguelito mira ese viejo lo he visto yo en la buena y en la mala nunca he hecho cosas malas este viejo lo he visto yo robando aguacate sigo siendo su amigo lo veo robando cosas en colmado sigo siendo su amigo es una persona de la coño una persona digna de admirar no es diciéndote las cosas buenas que tú tienes el hijo pues es un hombre bueno no te vayas como un manillo y porque no tengo dientes pero no pues nada tú lo puedes chupar ya ya gracias matícalo matícalo bueno qué pasó con 10 culo yo realmente lo que ando buscando es alguien que me consiguió una burra aquí en san pedro una burra una burra yo pues sabe dónde amarran burro yo pues habla mierda ya usted no sabe liopo no y a mí me gustan jumpy la burra pero de qué tamaño más o menos no una burra que no sea muy grande porque yo soy chiquito tiernecita verdad claro liopo atendía una chiquita liopo yo pues usted sabe lo que me pasó a mí yo tenía una burra una burra señorita tenía yo con su panty la tenía yo amarrada liopo ya la calle a que un nombre disparate por lo estoy diciendo me la robó un tipo muchacho lo metí preso si me llegó la mujer ay hombre qué coincidencia miren a soto ahí en un carro cayéndosele encima y echando un aceite y entonces un aceite del más barato que hay hay hombre qué pena ese caso si me da pena a mí es el que hace los vídeos déjame acercárselo para que lo reconozcan porque si una gente ve que unos vídeos no les no le dan foto mira soto escúchame soto para que usted no tiene para comprar un carro decente entonces aceite del barato nosotros no había un aceite y con más de eso son a 20 pesos porque dejas a bajar coño me voy a a mí pero tú te enamoras hasta andando